youtube sean bienvenidos a nuestro canal de tutoriales js como ustedes saben mi gente el día de hoy tenemos acá un equipo samsung a 22 4g en este caso del modelo a 125 m listo entonces mi gente por aquí vamos a enseñarles a como remover caje les invito a que se suscriban a mi canal y dejen un buen like en este caso muchas personas lo llaman deuda dentel pero lo que nosotros llamamos es caje mi gente caje lo que en este caso el equipo está en un estado bloque no nos deja flashear ni nada listo yo les voy a mostrar que el equipo está bloqueado en este caso viene a ser por la compañía de entel como ustedes pueden ver y lo que vamos a hacer es solucionarlo en este caso mi gente yo voy a utilizar mi herramienta y sigue tag plus que lo tengo acá esta herramienta gente no hace nada no altera nada este dispositivo solamente se necesita para reprogramar la memoria entonces quedó claro y también vamos a usar nuestro adaptador mmc que viene a ser el de acá como ustedes pueden ver este es nuestro adaptador tiene unos datos por aquí que viene a ser clk cmd dato 1.8 voltios 2.8 voltios y lo que es gn de la corriente que tenemos de color blanco listo les voy a mostrar un poco más cerca este viene a ser un adaptador mmc listo entonces vamos a soldar yo voy a soldar este dispositivo obviamente les voy a mostrar el pinot cuál es listo colegas por aquí entonces yo lo tengo lo que es el pinot de este dispositivo y también tenemos los valores que tenemos en el adaptador como ustedes pueden ver traten de no malograr mi gente traten de hacerlo lo más cuidadoso ya que si ustedes soldan con bastante calor o les mucho demoran ya que se pueden malograr clk en este caso el dispositivo a veces no les enciende porque obviamente tardaron mucho en este pinot que tenemos a continuación solamente vamos a soldar 3 cmd clk y dato ese pinot también lo tenemos en la placa mi gente entonces vamos a soldar yo les voy a mostrar cuál es la forma obviamente les voy a mostrar solamente en una imagen porque no lo puedo no tengo cámara para poner el vídeo de cómo lo sueldo no listo y para eso vamos a continuar a soldar listo colegas vamos a hacer un corte pequeño en esta parte de acá en la parte de acá vamos a hacer un corte pequeño para soldar aquí porque en esta parte está el pinot del equipo entonces vamos a hacer un corte y ya les muestro cuando está soldado hemos conectado lo que vamos a hacer ahora es proceder a reprogramar la memoria de cero listo colegas entonces ya tenemos acá lo que es nuestro módulo plus 2 que hemos ejecutado y como ustedes pueden ver nos ha conectado correctamente acá en la configuración de voltaje en a 225 m es el siguiente 2.8 de voltaje y 12 megahertz de velocidad entonces una vez que hemos ya conectado nuestra memoria en este caso nos dice que se ha soldado correctamente caso contrario cuando les funciona no está soldado correctamente lo que tenemos que hacer como principal punto acá es sacar particiones de radiofrecuencia para que para que el dispositivo cuando nosotros lo programemos podamos escribir particiones radiofrecuencia ya saben cuáles son entonces dónde contiene el email y el cn listo tenemos acá en los media text son 10 particiones vamos a seleccionar una por una primero se que fs fs nv ram vamos a buscar por aquí protect 1 protect 2 sec fg mis también nv nv cfg nv data vamos a buscar por acá pro info y vamos a contar si ya tenemos las 10 en este caso 473 10 listo mi gente yo saco particiones para que después que reprogramen normal tenga lo que es la radiofrecuencia para escribirlo porque si no nos va a iniciar el equipo sin email listo entonces como les repito acá sacamos las particiones yo lo tengo listo para solamente leerlo voy a crear una carpeta acá para guardar mis particiones en este caso voy a guardar a 225 m u3 binario 3 listo les recomiendo que ustedes saquen doom mi gente yo lo hago allá porque ya tengo el conocimiento y ninguna vez de esta forma me ha apagado si ustedes quieren pueden sacar doom con un modo que les voy a mostrar a continuación para que cuando el equipo se les quede apagado no tengan ningún problema listo acá en la parte de abajo tenemos opción erase read y grade vamos donde dice read que es leer y nos vamos hacia nuestra carpeta donde creamos listo de aceptar y como tú puedes ver ahí se va a empezar la lectura de lo que sería las particiones de seguridad o de radiofrecuencia y vamos a pausar el vídeo para no hacerlo tan largo mi gente y vuelvo cuando ya termine de leer listo ya está terminando leer las 10 particiones vamos a esperar gente para continuar con el proceso en este caso viene a ser un proceso de KG ya les mostré a continuación lo que deben de hacer listo por ahí ya terminó las 10 particiones antes de hacer cualquier cosa hay que revisar mi gente que se hayan creado listo contamos ahí lo tenemos las 10 particiones entonces lo que yo quería enseñarles es sacar una doom muchas veces para por si acaso no sirve mi gente listo acá le damos close session yo ya saqué las particiones voy a cerrar este módulo y la doom se saca mi gente con el módulo de acá a ver dónde lo tengo listo el módulo viene a ser el plus normal en este caso hay plus 2 dice la ejecución no puede hacerse dice bueno pero con este módulo pueden sacar ustedes gente su doom también puede sacar con el de acá perdón esto con el módulo tool nada más o clásico vamos a abrir en este caso mi gente no nos abre este módulo pero acá si se saca doom lo pueden sacar ya que eso es fácil pero también pueden hacerlo directamente bueno yo lo hago directamente porque ya estaba acostumbrado a eso ustedes decir que no me falle en ninguna y bueno pues ya saqué las particiones ahora lo que tocaría es borrar la memoria que vamos a hacer para eso en este caso ya no vamos a usar este módulo de que es plus 2 vamos a usar el módulo que tenemos aquí que dice easy tag que viene a ser la versión clásica vamos a abrirlo listo ahí lo tenemos este es el logo o el inicio de la versión clásica vamos a ver con esto también puede sacar doom de particiones no hay problema esto también saca doom de particiones y en este caso el contorno es el siguiente listo una vez estando acá vamos a la pestaña de la derecha y vamos a dar donde dice mmc en este caso viene a ser una memoria mmc y lo vamos a dar en detectar pero antes de eso no se olvide de configurar en lo que es el voltaje en este caso 12 MHz y 2.8 vamos a dar en detectar y acá tiene que detectarnos la memoria de esta forma listo lo tenemos lo que necesitamos acá es el nombre de la memoria que es muy importante incluso también te da el binario del equipo que esta binario 3 para que tu puedas reprogramar vamos acá a agregar un blog de notas y aquí voy a buscar el nombre de la memoria listo acá lo tengo msc name que esta en inglés lo que vamos a usar mi gente es este nombre para no equivocarse y borrar la memoria de forma incorrecta listo vamos a seleccionar aquí yo siempre me acostumbro a hacer esto para estar muy seguro mi gente y ahí lo tengo lo que viene a ser el nombre de la memoria viene a ser dp6 down listo entonces una vez hecho eso vamos a tener que tener nuestro FFU se llama mi gente listo vamos a ir a nuestro canal de telegram yo voy a copiar el nombre de la memoria dp6 y lo voy a buscar acá listo acá lo tengo como ustedes pueden ver dp6 lo voy a descargar y lo voy a ver donde esta en que carpeta esta guardada listo acá lo tengo incluso viene a estar en telegram desktop bueno en este caso en esa carpeta se guarda el archivo y listo mi gente una vez estando aquí ya vamos a hacer lo que es el borrado de la memoria para eso nos vamos a donde dice avanzado y acá hay varias opciones en este caso hay dp6 dp6 y update fv en este caso vamos a dar donde dice update es decir actualizar para borrar la memoria ya que si lo damos en dp algunos dispositivos no guardan vamos a darle entonces update mms fv y ahí nos pedirá seleccionar el archivo vamos a seleccionar por aquí vamos a ir a la carpeta de telegram desktop y acá lo tenemos mi gente en este caso viene a ser dp6 vamos a ver que el nombre sea correcto no podemos equivocarnos en esta parte mi gente ya que si nos equivocamos estaríamos dañando la memoria es decir que tenemos que escribir el archivo correcto ahí tenemos dp6dav y dp6dav listo entonces este viene a ser un ffu se llama mi gente original lo seleccionó un marco donde dice estas dos opciones advanced mode y o gran finger listo lo voy a dar en confirmar y ahí nos dice great ffu lo damos en great y esperamos listo ahí nos dice que está correcto correcto y lo más importante acá es que esta parte se quede correctamente formateado borrada mi gente listo y ahí termino el proceso vamos a volver a detectar y nos vamos a dar cuenta que la memoria está vacía porque porque acá donde dice ms rpv is not yet programed clear quiere decir que está cero listo entonces cerramos este módulo vamos a ir al módulo de plus 2 nuevamente vamos a abrir entonces el módulo de plus 2 para continuar con el proceso listo entonces acá vamos a continuar vamos a conectar nuevamente con el mismo voltaje 2.8 y 12 megahertz de velocidad listo ahí nos da reconociendo la memoria y si nos damos cuenta en este punto ya no tenemos tabla de particiones es decir nuestra memoria está vacía listo mi gente por eso que yo le pedí que sacasen su doom de particiones de seguridad porque eso es lo más importante listo acá lo que necesitamos es tener un firmware de lo que es samsung a 225 m de a22 4g yo voy a buscar y les voy a mostrar como lo vamos a reprogramar listo entonces ya por acá tengo mi software de binario 3 es decir la flash o firmware como ustedes lo puedan llamar para reprogramar voy a extraerlo rápidamente listo entonces por aquí ya tenemos extraído nuestro software lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a abrir la carpeta donde se extrajo y acá vamos donde dice css vamos a abrir con la aplicación de 7zip y lo vamos a dar en open archivo es decir abrir archivo